Ya se acercará el cristal de la salvación Todavía hay una sangre que te limpia los pecados Y que sanan las heridas de este mundo que ha gozado Todavía hay una sangre que te limpia los pecados Todavía hay una sangre que te limpia los pecados ¡Aleluya! Todavía hay esperanza, todavía hay solución, para todo el que se acepta, equivocada salvación. Todavía hay esperanza, todavía hay solución, para todo el que se acepta, equivocada salvación. Todavía hay una sangre que te limpia los pecados, y que sana las heridas de este mundo que ha agrochado. Todavía hay una sangre que te limpia los pecados, y que sana las heridas de este mundo que ha causado. Yo quiero poder adorarte con toda mi fuerza y mi corazón, porque tú eres tan grande, eres inigualable, mi eterno Señor. Porque tú eres Dios, porque tú eres Dios, Señor. ¡Aleluya! Señor, 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 Señor. Señor, 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 Señor. Señor, 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 Señor Servirte y amarte, amarte y servirte, servirte y adorarte, adorarte y cantarte, amarte. En mi mayoría entero, por eso cuando yo te siento, siento que me muero, siento que me muero, siento que me muero. Servirte y amarte, amarte y servirte, servirte y adorarte, adorarte y cantarte, amarte. Ese coro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!